Esta es la energía musical de los inalvidables, orquesta Vamos a bailar mi gente linda, hasta el amanecer, bien bonito, bien bonito Esta mañana cuando yo te encontré, te dije nos veamos en la noche Tú me dijiste hoy no puedo salir, mi viejo marido en la casa está Y me dijiste si es que puedo salir, pañuelo blanco de señal colgaré Sé que no puedo y no voy a salir, pañuelo negro de señal colgaré Pensando en esto muy alegre me voy, todo el día pensando en que estaré Si es que no puedo es triste yo estaré, anécdorante y llorando me iré Siempre colgarás pañuelito blanco, porque yo siempre te estaré esperando Siempre colgarás pañuelito blanco, porque yo siempre te estaré esperando ¡Con alegría, con alegría gente linda! ¡Eso! Así se baila mi gente Un abrazo grande para la familia Trejo, para la familia Vázquez, que nos goce con alegría ¡Zapateadito! ¡Dámelo con sentimiento! ¡Cogito Trejo, para Ecuador! Esta mañana cuando yo te encontré, te dije nos veamos en la noche Tú me dijiste hoy no puedo salir, mi viejo marido en la casa está Y me dijiste si es que puedo salir, pañuelo blanco de señal colgaré Si es que no puedo y no voy a salir, pañuelo negro de señal colgaré Pensando en esto muy alegre me voy, todo el día pensando en estaré Si es que no puedes triste yo estaré, a recordarte llorando me iré Siempre colgarás pañuelito blanco, porque yo siempre te estaré esperando Siempre colgarás pañuelito blanco, porque yo siempre te estaré esperando Allá en este lindo sector de Aguachaca, para la familia Quilumba ¡Que lo goce y lo disfrute siempre! Gol! ¡Bosquerosita, bolquerosita genteita! ¡Ay, ay, 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 ay! Gózalo, gózalo, nuestro volumen tres Ahí no más